Para decirle adiós, con papines y flores, este día voy a orar, hoy por ser día de tu santo, le venimos a cantar. ¡Que se escuchen más fuerte el aplauso, hombre, fuerte los aplausos! ¡Aleluya! ¡Señores, con gusto, en este día de placer tan hermoso, la del santo se encuentre gustosa y tranquilosa en el corazón. Que me vive feliz en el mundo, y que la nieve tu estrella, le pondremos a la hoy, el laurente, con el oro y las perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso, y bendiga la prenda que ador, que hoy los ángeles ganarán todo, por los años que vas a cumplir. Solamente un recuerdo agregado, de la infancia que a ti ya pasó, se le veremos en fecha, tan hermoso, con sabidos, parientes y flores. ¡Señores, con gusto, en este día de placer tan hermoso, la del santo se encuentre gustosa y tranquilosa en el corazón. Solamente un recuerdo agregado, de la infancia que a ti ya pasó, se le veremos en fecha tan hermoso, con sabidos, con sabidos, parientes y flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!